¿Qué ha llamado, Pedro? Señores, señores, nos encontramos aquí con el mismísimo... ¿Cómo te llamas? ¿Pedro qué? ¿Qué palabra? El Chapul. El Chapul. Perte, el Chapul, ven. Queremos entrevistarte. Échate un verso, un verso. A ver, un verso. ¡Adiós! ¿Qué ha llamado, Pedro? ¿Cuál encontramos una salida, María? Yo te hablo con mucho trato porque te voy a pedir a expuestos, brinco, pero estamos todos en el día. ¿Qué dijo? ¡Eso, Pedrito, eh! Preséntate, Pedrito. Mándole un saludo a todas las flotas que te están viendo. ¡No! ¡Yo bien, papá, lejos, caldo de mi vida! ¡Acá ya! ¡Acá! ¡Voltea pa' acá! ¡Adiós, gorda! Oye, espérate, dime una cosa. Dime una cosa. Dicen que ya te va a casar, ¿no? ¡Voy a cagar, chichar! ¡Ay, porque yo no era la chispa, mi Dios!